¿Qué tal familia de los Bikers A&A? Pues aquí tenemos esta motito, esta es una me parece CS 125, 150 Y bueno, ¿cuál es el detalle o el problema que tenemos aquí? Pues que nuestra llanta está atorada, amarradísima Para adelante apenas gira tantito, para atrás no da retorno Entonces pues vamos a checarlo Y de hecho cuando agitamos la moto tenemos ahí un cascabel, lo escuchamos Ok, entonces pues ese ruidito está mal Vamos a checarlo, de igual manera pues no tiene sistema eléctrico Ese lo vamos a dejar para otro video Y vamos a pues echarlo a andar Pero aquí lo importante o lo que nos truje es el por qué no nos está O por qué está amarrado nuestro motor Entonces acompáñenos para checar esto Y pues bueno, ya saben familia, ahorita vamos a quitar nuestra tapa Vamos a aflojarla, son dados 8 Y vamos a quitar nuestro engrane de nuestra patada del crán Este, recuerden pues ya saben suscribirse Ahorita en lo que quitamos esto En nuestra página de Facebook ahorita estamos pues teniendo varias promociones Ahorita si esto lo ven en el mes de abril, mayo del 2021 Aún continuamos con la promoción de los frenos Entonces pues para que lo vayan checando, vayan contemplando Si aún tienen frenos Y de igual manera pues si tienen pues alguna duda de cómo quitar algún componente Alguna duda del mal funcionamiento de su moto, etc Pueden contactarnos y con todo gusto les podemos brindar una pequeña asesoría Vale, así para que pues más o menos sepan y no lleguen en blanco al mecánico Obviamente pues no les vamos a dar el diagnóstico Porque para dar un diagnóstico recuerden que se necesita pues armar Ver la moto y en su caso pues desarmar Pero bueno familia, entonces pues ya saben aquí estamos Este es su canal, suscríbanse Y bueno nosotros vamos a continuar quitando la tapa Ya saben me parece que son 11 tornillos dado número 8 Este y un tornillo 10 en la pata del crán Se retira, quitamos todo, retiramos tapa y vemos que nos encontramos adentro Pues ya acabamos de quitar la tapa y vamos a ver las primeras observaciones De entrada pues la banda no está mal, se ve bien Aquí nos está costando demasiado trabajo mover el clutch Entonces por aquí puede tener algo que ver Que la llanta se esté girando, en sí la llanta no está atorada Pero bueno vamos a ver de aquí, de esta parte De igual manera pues giramos aquí el motor El motor gira libremente Ay pensé que me había cortado Perdón familia Entonces bueno el motor gira libremente Ok aquí no tenemos ningún problema Está haciendo su función Nada más el problema va a ser aquí con el clutch Ok vamos ahorita a destaparlo A ver que pancho nos hace De igual manera vamos a checar el estado Y otra cosa que estamos viendo es que Hay mucha rebaba No sé si se aprecia al ver en cámara Pero hay demasiada rebaba Y el crán está pues muy dañado en los dientes Entonces ahorita vamos a retirarlo Vamos a quitar este pues el centrífugo Para poder quitar la banda Vamos a utilizar este de aquí Ya llegó el de la basura Y este vamos pues a quitar estas piezas Vamos a desarmar Y vamos a ver los componentes de cada uno de estos Y ver cuál es el problema perdón en nuestro clutch Y bueno entonces ya tenemos aquí el centrífugo del motor Primero que nada pues el centrífugo está bien Sus baleros realmente están bien Tienen una pequeña planicidad digamosle así O sea desgaste Pero es normal o sea realmente estos baleros están bien No hay necesidad de reemplazarlos Las gomas están bien El buje que tiene aquí está bien Este como se checa ya lo habíamos visto en otros videos Pero hay que checar que mientras lo agarramos No tenga juego En este caso pues no tiene juego O el juego es nulo o mínimo Entonces pues no es necesario cambiarlo aún Y pues nada ya tenemos el centrífugo Lo descartamos Posiblemente pues checamos nuestra banda Nuestra banda pues realmente está bien No está cuarteada a nuestros ojos No está mordida De hecho me comentaba el cliente que pues la banda es prácticamente nueva Lo que es la tapa del centrífugo pues está bien No está rayada No está golpeada Está un poquito sucia porque le metí los dedos Pero este como se llama Pero no está dañada Ahora checamos aquí y vemos de entrada Pues que aquí los dientes están lastimadísimos Y ojo aquí el clutch está girando absolutamente bien Y nuestra llanta Vean Está girando bien Entonces el problema debe de ser O las pastas del clutch O directamente la campana en sí Entonces pues vamos a checar ahorita Cuál es el detalle por el cual nos está haciendo Pues este berrincho totote Que ya aquí sentí Ya está saliendo un poquito de roba Ahí me lastimé Y pues nada Entonces vamos a destapar este Para ver el por qué la llanta se está amarrando Porque si vamos aquí La llanta gira libremente Y nuestro clutch también Entonces pues bueno Vamos a checarlo Vamos a destaparlo A ver con qué cosas nos encontramos Ok familia Pues lo acabo de destapar Y que creen Vamos a tener la sorpresa Ahora sí que llámenles adelante Pero vamos a ver la sorpresota Que nos tiene preparado Santa Claus Para el día de hoy Y es Chan 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 No tenemos pastas de clutch Observen esto familia Ok Ahí ya estamos viendo De este lado tiene Un cachito de pasta De este lado ya no tiene pasta Y de este lado tiene Menos pasta Entonces pues bueno familia Eso es lo que nos está haciendo Que nos Pues se nos atore nuestro clutch De hecho ya está amarrado Me sorprende que la ¿Cómo se llama? Que pues nuestra campana No esté dañada La verdad es que me sorprende mucho Que no tenga Ay Dios Este Pues marcas, hendiduras Así por el estilo Pero vamos a recomendarle Al cliente Que cambiemos todo completo Entonces pues bueno Vamos a decirle al cliente Que esto es lo que necesitamos Vamos a necesitar Campana con clutch Y pues aquí vemos Si es necesario Realmente no es necesario Cambiar el eje Le vamos de todas maneras Vas a recomendar al cliente Que cambiemos el aceite Porque vean aquí Pues el aceite Ya lo tenemos todo Pues todo cuarteado Todo lastimado Tenemos goma Hay que investigar ahorita De donde es esta Esta goma de aquí Y pues bueno familia Ya de entrada Ya descubrimos Cual es el problema De nuestra llanta Y si efectivamente Vamos a escuchar Voy a guardar silencio Ese ruido Quiere decir Que hay muy poco aceite En la transmisión Entonces pues vamos a tener Que bajar la caja Vamos a limpiar Nuestra transmisión Vamos a darle Una limpiada general Y vamos a continuar Con el video Ahora Vamos a quitar Esta pieza de aquí Lo que es el sistema Del crán Y ver Si los componentes Aún no sirven O si es necesario Cambiarlos Ok Otra de las fallas Que acabamos de encontrar Observen esto de aquí Ok Ya por ahí Los que ya medio Les saben Deben de identificar Cual es la falla Si no se las muestro Aquí está el problema Ok El cliente nos comentaba Que ya el crán Le costaba Que de siempre Que se lo pusieron Le costaba mucho trabajo Encender Y que pues no De entrada Vean esto Esto es porque Esta cuñita de aquí Esta de aquí Esta patita En vez de colocarla En vez de colocarla Y meterla aquí La colocaron acá Ok Obviamente la pusieron Con la presión del cárter Pues se aplastó Etcétera Etcétera Y esto es lo que Pues le dio en la torre Entonces bueno De entrada Este es un problema Al no estar bien calibrado Obviamente Y va a estar rozando Aquí Con todo La dentadura Y si ven La dentadura Pues se fue dañando En teoría Podríamos decir No pues es que Los dientes Todavía los tiene bien No se ven tan lastimados Etcétera Pero Como ya no tiene Este O esta Esta cuña Si nosotros Se la enderezamos En algún momento Se va a romper Entonces pues esto También se tiene que Conseguir Entonces pues ya de entrada Ya tenemos el motivo Por cual Este La moto está así El El motor está girando bien Obviamente Lo normal Y pues aquí tenemos aceite Ahorita voy a limpiarle A ver de donde está pasando Este aceite Si es de aquí Si es de algún componente Por fuera del motor Etcétera Porque si tenemos Una fuga de aceite Entonces pues vamos a hacer esto Y Continuamos Ok familia Pues bueno ya Aquí ya le quitamos El asiento Y vamos a ver la falla Pues ya de una vez Nos aventamos Lo que es el Pues bien familia Pues aquí ya tenemos Lo que es de una vez Nos vamos a aventar Pues todo el video Completo La falla eléctrica Entonces ya la checamos Ya esta es una baba Lo que tiene Pero bueno De entrada vemos Que tiene un reguero De aceite por ahí Entonces Ya de aquí Echando el andar Luego luego Me di cuenta de que Es a ver si ustedes Alcanzan a ver Ahí Está abierto el switch Un segundo Un segundo Vamos a darle Aquí a nuestra Para poder echar la andar No sé si alcancen A ver ahí A ver si le ven A ver si le ven Ok Por si no alcanzaron A notar Este de aquí Vean Se mueve como si de veras Oye Alan Eso que es Ese es el tensor Familia Ese tensor Pues tensa la cadena Pero obviamente Llevo ahí una junta Y hace Hace lo que es la presión Con la cadena Pero esta todo flojo Entonces de ahí Esta tirando el aceite De entrada Segunda La moto No me comentaba el dueño Que no arrancaba Pues con Con la marcha Y todo eso Ok Que no nos daba No nos daba marcha Absolutamente nada Y pues bueno Aquí Tenemos un detallito Ahí las intermitales Las intermitales Intermitentes Están sonando Ok El claxon No tenemos Vamos a ver Las luces Tampoco tenemos Pero bueno Aquí el detalle Porque de entrada La batería Está muerta Ok No tenemos batería No tenemos corriente Entonces pues ahorita Ya la pusimos a Andar Y aquí ya tenemos Ya tenemos Este corriente Vean aquí ya Ya la batería Ya como que ya nos Ya nos dio Para las intermitentes Vamos a ver Antas no tenemos Debe tener un falsotote Por aquí Pero bueno Esto porque es familia Vamos a reducirlo Porque si no vamos a A lastimar nuestra batería Vamos a darle tiempo ¿Por qué está fallando? ¿Por qué está afectando Todo este detalle? Familia Muy sencillo Observen este cable De aquí Ok Está cortado Este a donde va? Pues a donde creen A nuestro queridísimo Regulador de voltaje Ok Está roto aquí Ok Aquí está roto El regulador Entonces lo único Que hay que hacer Es conectarlo Y que llegue El voltaje de retorno Es por eso Que la batería Se nos está muriendo Si nosotros ahorita La cargamos Y la dejamos así Pues al cliente Le va a durar un rato Pero ya después Este vamos a tener problemas Porque se va a volver A descargar la batería Entonces bueno Ahí está el primerísimo problema Está interrumpida La corriente de retorno De nuestro Este regulador A nuestro Este motor Entonces pues de una familia Vamos a arreglar Todo esto Vamos a hablarle al cliente Para que pues nos dé Luz roja De checar Este el detalle Y pues nada Continuamos Hoy nos vemos En la siguiente parte Del video Y ya estamos Viendo Vamos a retirar La tapa Que ya está Ya quitamos La tornillería Que está más rota Y más sucia Que la fregada Y si efectivamente Aquí tenemos El tensor Está Pues prácticamente Flojo Y pues nada Nosotros vamos a checar El estado A ver que tal Esta es nada más Para checarlo Si tiene que ver Si sube Y baja En este caso Pues aparentemente Está bien No sube No baja Está bien Entonces nada más Vamos a tener que Ah ok Que quitar Este tornillo Vamos a retirar El tornillo Para poder meterle La herramienta Y tensarlo De la manera correcta No va a ser necesario Comprar tensor Solamente Marcha Bueno Lo que es el clutch Perdón Y el engrano Y pues ya nada más Ahí ya Checamos Por qué está tirando Todo este aceite Que ahora sí Que el coche Está dejándonos acá Y pues nada familia Ahora sí que vamos a A comentarle al cliente Todo lo que vamos a necesitar Comprar Y ahora sí Ya sea que nos Diga él Que nosotros Consigamos las piezas O él No las consigue Pero bueno familia Acompáñenos Nosotros Nos esperamos A lo mejor un día Pero para ustedes Es solamente un corte Ok familia Pues bueno ya tenemos Aquí las piezas Ya nos hicimos La odisea Para ir a comprarlas Y pues bueno Como se va a instalar Esta parte Lo que es el engrane Del crán Vamos a ponerlo De esta forma Observemos Que tiene una flechita Esa cochita Dieta de ahí Esa va a ir Posicionada Pues de esta forma Que apunte Hacia el engrane Del cráneo El piñón Del cigüeñal Ok perdón Entonces vamos a ponerlo Y esta parte de aquí Está donde está Mi meñique Y mi pulgar Va a ir aquí En este cachito Entonces Más o menos En posición Ahí está Y lo vamos a colocar Pero ojo atrás Atrás Tiene como este bujecito Este pincito Este pin Tiene que entrar Aquí Las vez pasada O los mecánicos Anteriores Lo pusieron Hacia la viva México Y aquí Se atrancó Entonces pues bueno Aquí vamos a tener Una falla Si lo ponemos mal Ok lo vamos a poner Que entre aquí Ok entonces Vamos a girarlo Que quede Hacia arriba Más o menos Digo de todas maneras Ahorita luego Lo acomodamos Vamos a meter Primero hacia abajo Y observándole Tenemos que girarlo Hasta que entre Ok ahí ya no gira Más Ahí ya quedó Ok este engrane Van a decir Oye pero es que Si yo lo giro Así gira Y queda atrás Ok esto es porque Tenemos que meter La siguiente pieza Que es este chicharrón De aquí Ok el kickstarter O la patada Como dicen El eje del crán Etcétera Lleva un buje Ok entonces Este buje va aquí Este es el que va A evitar que se nos atore Déjenme agarro La patada Que es esta chiva De aquí Este pues solamente Tiene una posición Lo vamos a poner Aquí así Y va en el buje Ok ahora Mucho cuidado Con ayuda de unas pinzas Va este hasta acá arriba Va a ir metido Así De esta forma Ok No va a ir hasta abajo No tiene que ir prácticamente Casi casi Que chocando Aquí arriba Pero que no nos Lastimen Estos dientitos Que vienen soldados Estos dientes Ya vienen soldados De fábrica Ahora Esta pieza Tiene un tope Aquí Este tope Lo único que vamos a hacer Pues va a ser Agarrarlo Con unas pinzas O allí vamos a atorar El Pues el ¿Cómo se llama? El resorte Y al momento de colocarlo ¡Ah! Se me está viniendo la moto En un segundo Ya perdón La moto me andaba matando Ok Vamos a agarrar Con unas pinzas Con un desarmador Buscar la forma De nosotros Subirla Vaya De esta forma Que gire El resorte Hasta la parte De aquí atrás Ok Ahora ¿Cómo va a quedar El resorte? Se los pongo Más o menos Para que lo Identifiquen Va a quedar Así Ok El resorte Va a quedar Por atrás No queda aquí En medio No queda por acá Arriba Queda hasta atrás Ok Y una vez colocado Esto Ahora si vamos A proceder A poner Lo que es nuestro Centrífugo Y nuestro Cloche Entonces Hagamos esto Y continuamos Ok Familia Entonces puesto Ya está así Nada más Para que observen Repito La flecha Tiene que estar Apuntando hacia el crán Aquí pues Alcanza los primeros dientes Ahí está bien Este Ya tenemos esta pieza Ya colocada Aquí ya no se mueve Ya no tiene por qué moverse Este Este tiene que quedar fijo Si se mueve o gira Es porque está mal puesto Y hay que colocarlo bien Y finalmente Aquí está Nuestra Pues resorte En posición Si damos cuenta Pues aquí tiene un poquito De juego el resorte Esto es normal Esto debe de De tener Y quiere decir Que nuestro resorte Todavía sirve Y pues nada Cuando lo pongamos Es importante Que no olvidemos Esta arandela De aquí Ok Entonces Ay no puede ser Ahorita les platico Por qué Pero bueno Entonces ya una vez puesto Vamos a poner nuestra tapa Y vamos a poner Nuestro Dado 8 Digo nuestro tornillo Medida 8 milímetros Apretamos Y ponemos Y ponemos Lo que es el centrífugo Y nuestro Este ¿Cómo se llama? Vamos a poner primero Nuestro clutch Bueno Les decía Que ya valió gorro Porque ya está empezando A chispear Pero bueno Todavía nos da tiempo De ponerlo Si vemos aquí Pues tenemos nuestro clutch Está nuevecito Ahí por ahí Tenemos El otro clutch Creo que lo tenemos Allá adentro Pero bueno Vamos a ponerlo ¿Cómo se pone este? Vamos a quitar primero Nuestra campana O esta parte de aquí Viene completa Con nuestro clutch Y observemos Que nuestras pastas Están enteritas Entonces Solamente se va a poner aquí Nuestro clutch Ya viene engrasado De fábrica Ahí viene la grasita Entonces se va a colocar Aquí directamente Y observamos Que gira ¿Ok? Pero se viene Con nosotros Entonces Con la Vamos a después A colocar Nuestro clutch Ahora sí que la campana De nuestra De nuestra Este ¿Cómo se llama? De nuestra moto Y ahora sí lo vamos a colocar Ok Después de esto Viene lo que es su rondana Colocamos rondana Y posteriormente Su tuerca Ok Entonces vamos a Colocarla La apretamos Ya pueden utilizar La pistola de impacto Etcétera Yo por ejemplo Utilizo mis pinzas Para quitar el centrífugo Les enseño Ahora sí que Las pinzas Perdón Tienen dos partes Lo que es La delgadita Que es la del lado Derecho Así en la cámara Y la del lado izquierdo Es la gruesa Entonces yo atoro aquí La gruesa Ahora sí que la atoro Por hoy Y ya le doy Con ayuda del chalán Pues una vueltecita aquí Ahora como sabemos Que está funcionando Si recuerdan Antes girábamos esto Y ni siquiera giraba Estaba súper atorado Ok Entonces pues aquí ya Podemos ver Que está girando Nuestra campana Pero el clutch Está bien Entonces bueno De esta manera Ya observamos Que nuestro problema De la moto Amarrada Ya se solucionó Ya tenemos aquí Nuestro clutch Y pues continuamos Hay que apretarlo Y ahora sí Vamos a poner Nuestro centrífugo Ahora por si se les Desarmó el centrífugo Les repito La manera en la que Se coloca Ok Vamos a colocar Nuestros rodillos En este caso Si se me desarmó Nuestros rodillos Que estén Debidamente colocados Hay que checar El estado De nuestros rodillos Que no estén planos En este caso Pues ya se los enseñé Que están bien Se colocan Y posteriormente Hay que poner Una, dos, tres gomas O tres Este Sellos de impacto Se van a colocar En cada una De las torres Ahora sí que Siguiendo De esta forma Y agarrándolo Como si fuera Sandwich Se va a colocar aquí Ok Ahora van a decir Ah ya te faltó Algo Si me faltó Este bebé Este bujecito Va aquí adentro Ok Entonces Ya una vez puesto De esta manera Vamos a poner La Este La Ay esta chiva Se me fue el nombre Eh Bueno esta cosa De los buros Que a veces Se me van las cabras Pero bueno Ya puesta La banda Ok ya la banda La banda La banda Nos peña Los carros del año Ah no verdad Ok entonces ya puesta La banda Vamos a ayudar Ahora sí que Ustedes van a presionar Aquí van a Ahora sí que A presionarle Ahora sí con una mano Todavía no tengo fuerza Pero si la presionan Con ambas manos Esta parte se va a abrir Y la banda va a recorrer Dándoles espacio Para que la puedan meter Hasta acá Una vez que metan La banda hasta acá Les pongo el ejemplo Ya que tengan la banda Así Van a agarrar La siguiente etapa De su centrífugo La van a colocar Ponemos rondana Y ponemos tuerca Y con eso queda colocado Nuestro centrífugo Ok Y ya queda armada Nuestra Nuestra transmisión Entonces hacemos esto Y continuamos Ok familia Entonces bueno Ya quedó colocado Ya apretamos Ya apretamos Ahora Hay veces En ocasiones Que la banda En este caso Pues la banda Ya está un poquito viejita Cuando son bandas nuevas Quedan rígidas Ok Quedan así Con una elongación En este caso está así Pero ahora ¿Cómo le pueden hacer ustedes Para que la banda tense? Muy sencillo Van a darle un marchazo A la moto Sin que arranque mucho Y esto se va a empezar a mover Ok Ahora sí que el centrífugo Se va a empezar a mover Y va a empezar así O incluso con la mano Ay Le pueden dar Nomás sin machucarse Como el yo Y este Le pueden dar aquí Este El marchazo Para que quede Ok Ya una vez hecho esto Este La banda se tensa Un poquito más Sube Ahora sí que sube aquí Y con eso Queda perfecto Vale Y ahora sí Lo que vamos a proceder Va a ser poner las tapas Espérame Déjenme regañar los perros Ya es que luego Levantan mucho polvo Acá los firulaces Y pues ya se imaginarán Entonces este De esa manera Vamos a tensar Y ya vamos a poner Toda nuestra tornillería Ok Hacemos todo este proceso Y continuamos Con lo que sigue Que ya va a ser El armado del carburador Y bueno De toda la parte de adelante Ok familia Pues bueno Con esto terminamos Ya está colocado Ya pusimos todas sus tapas Ahorita pues ya está arrancando Al llavazo Entonces ahí se mantiene Ya no lo estoy acelerando Y se está Y con tantito Pues se baja Entonces Ya quedó la motocicleta Gracias nuevamente Vamos a tener un próximo video De esta Reparando lo que es El sistema eléctrico Para que tenga luces Direccionales E intermitentes Entonces bueno familia Vamos a continuar con esto Pero ya será En otro video Nuevamente pues gracias Por suscribirse Por estar atentos Con nosotros En nuestra página de Facebook Con pues todas las promociones Que tenemos Ya se va a acabar La promoción De los frenos Sin embargo pues ahí estamos Y pues cualquier cosa Estamos para servirles Cuídense mucho Dios me los bendiga Y ya saben todos bugrosos Nos vemos en el próximo video Nos vemos